¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en El Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de ponerle mucha pasión, energía, inversión, tiempo, alianzas estratégicas, bueno, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, esto se trata de video podcast que sacamos contenido de calidad para apoyar, empoderar, acompañar a todos los emprendedores, a todos los negocios que también están en este proceso de digitalización. Y hoy estamos un martes más, martes 11 de agosto del 2020, ya estamos en el episodio 492, vamos a tener un episodio muy especial en el número 500, que ya mismo llegamos. Pero bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que nunca han escuchado hablar que son las FinTech, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente nuestro invitado de hoy, un especialista en el tema, nos va a comentar justamente la importancia de las FinTech, para qué se han creado las FinTech, qué son y pues cómo podríamos también como emprendedores o dueños de empresas estar en este mundo, ¿no es cierto? Bueno, de esto se trata, ya saben. Hoy ya mismo vamos a entrar a la entrevista, pero claro, no hacen antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman.com, el Netflix de los emprendedores, ya saben como yo lo llamo, porque vamos a poder encontrar cursos online para poder emprender y sobre todo el curso de cómo crear tu página web, es decir, desde la creación del dominio, del hosting y todo lo que necesitas implementar dentro de tu WordPress para comenzar a tener tu propia página web. Echarle un vistazo que ese conjunto de más de 18 cursos los vas a poder encontrar dentro de la Academia. Así que, pues bueno, ya no les canso más. Tengo el placer y el honor de tener aquí con nosotros, ¿no es cierto? A Enrique Villarroel. Hola Enrique, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme. Estoy feliz de poder compartir conocimiento, la experiencia y todo lo que he aprendido estos años del mundo FinTech. Sí, seguro que sí. Tuve el honor de escuchar una valiosa ponencia de Enrique, justamente en un congreso de las FinTech y yo en lo particular, les voy a ser honesta, no había escuchado sino muy levemente, entonces me pareció un mundo realmente muy interesante a tomar en cuenta. Y claro, dentro de este, pues buscamos siempre en el podcast que vengan expertos en las áreas y nos compartan justamente beneficios y posibilidades que incluso podríamos ir incorporando en nuestros negocios, ¿no es cierto? Y bueno, ahora sí, mi querido Enrique, antes de entrar en este mundo apasionante, que sé que te encanta y lo dominas muchísimo, que es la FinTech. Primero, ¿quién es Enrique Villarroel y a qué te dedicas? Bueno, yo, mira, tengo dos definiciones. Primero, profesionalmente hablando, trabajo en banca toda la vida. Llevo 30 años trabajando en el mundo bancario. Conozco otra industria, por lo tanto, que generalmente mis ejemplos, cuando doy ponencias y charlas, siempre están relacionados con el mundo bancario. He estado especializado en mi formación en el mundo tecnológico y comercial, particularmente desde el punto de vista de la innovación, del desarrollo de productos en banca y tengo la vocación también de ser un mentor. Me certificé internacionalmente, trabajo en dos aceleradoras, una es asociada a una universidad acá en Chile, Universidad Federico Santa María, que busca apoyar el emprendimiento tecnológico, de emprendedores del área tecnológica muy dura. Y la otra es a través de Digital Bank, que es un ecosistema que hace, ha ido realizando y difundiendo el tema del emprendimiento FinTech, particularmente al cual nos vamos a refletir ahora en toda Latinoamérica. Así que, he estado siempre formalizado el tema de emprendimiento y les puedo, a partir de la experiencia de ser mentor y de trabajar en el sector financiero, he ido logrando madurar y poder tener un real aporte a quienes en el día están emprendiendo en este industrio. Seguro que sí. Ya ven que traemos especialistas con mucha, muchísima experiencia. Muchísimas gracias, Enrique, justamente por darte este tiempo y compartir toda esa experiencia, conocimientos de tantos años, justamente en el tema de la banca y con esta especialización que has tenido y el estar ahí de la mano con las empresas, ¿no? Entendiendo un poco el proceso que tienen, tantas aristas que hay que manejar y que a veces es complicado. Entonces, siempre es muy bueno este tema de las aceleradoras porque enfocan o te ayudan para que puedas, para que pueda despegar el proyecto, ¿no es cierto? Como tal. Y bueno, ahora sí entremos en tema que nos trae a colación. Bueno, expliquemos un poco para aquellas personas, ¿qué es este tema del fintech? ¿Cuál es ese concepto? ¿Por qué arranca? ¿Por qué? ¿Qué es lo que abarca el fintech? Y cómo, hablando justamente del enfoque emprendedor, que es lo que nos caracteriza en este podcast, ¿cómo podríamos de pronto aprovechar las características de una fintech? Mira, es bastante simple. Una fintech no es más que un emprendimiento, pero que tiene un foco y una especialización en el mundo financiero. El fintech viene de la palabra en inglés financial technologies, ¿ya? Son emprendedores, son emprendimientos que hoy día, obviamente, la tecnología es algo crucial porque obviamente en el mundo financiero, que es uno de los sectores que está más desarrollado desde el punto de vista digital, hoy día si quieres emprender y quieres participar en esta industria, tienes que ser un emprendedor que esté aprovechando al máximo las capacidades que tiene la tecnología. El mercado fintech ha sido uno de los mercados de mayor crecimiento, te diría, en Latinoamérica y en el mundo, porque además el mismo hecho de hacer uso de toda la tecnología ha sido el que más impacto ha causado. Cuando estamos hablando de fintech, estamos hablando de emprendimientos que tienen que ver con todo lo que tiene significado con los pagos, con los préstamos, créditos, emprendimientos que tienen que ver con el crowdfunding, de poder conseguir financiamiento, finanzas personales, el asesorarte en las inversiones, el ayudarte a ahorrar dinero. Han aparecido muchísimos emprendimientos y diría que algunos más tecnológicos que tienen que ver con, por ejemplo, con el tema blockchain, con usar la inteligencia artificial, pero siempre aplicado a la que nosotros entendemos como el mundo financiero, fintech, donde está la banca, donde puede estar los seguros, a pesar que ya el mundo de los seguros, por ejemplo, ha surgido un nuevo término, Insurtech, que la fintech pasó de Insurtech, que es una especialidad de emprendimientos que están enfocados en la industria del seguro. Pero el mundo fintech, lejos, ha sido uno de los que más se ha evolucionado y llama la atención la gran cantidad de fintech que han logrado salir adelante. Ahora, también, si uno mira los emprendimientos exitosos de Latinoamérica, gran parte de ellos están relacionados con el mundo fintech, como mercado libre, mercado pago. En Brasil, en Nubank, en Chile, acá mismo, hay emprendimientos como Compara, Destácame, que ha salido al momento, que ha ayudado muchísimo, por ejemplo, a que la gente pueda, a partir de, por ejemplo, Destácame, a partir de su comportamiento de pago, de las cuentas de servicio, tener un registro y un récord, un historial, un profile de su comportamiento pago. Y, obviamente, con eso, poder ayudarte a postular a un financiamiento en algún sector de retail, con una banca, etcétera, y, como tal. Es importante lo que mencionas, ¿no? Diferentes canales, estamos hablando de crowdfunding, justamente todo lo que tenga que ver con el financiamiento y la tecnología. Es decir, que esto apertura grandes canales, de pronto no convencionales, para que también otros emprendedores, que no están directamente desarrollando algo financiero, pero que pueden ser beneficiarios de, justamente, estos nuevos canales de financiamiento. Por ejemplo, el crowdfunding, ahora, y aprovechando un poco la coyuntura acá en Ecuador, está por, ya se liberó, pero está, justamente, en algunos, algunos cambios, la ley de emprendimiento, donde potencia, justamente, el crowdfunding, ¿no? Entonces, claro, el crowdfunding, claro, son, para aquellas personas que no conocen, son plataformas que permiten, este, hacer, primero, una validación. Esto es súper, el tema del crowdfunding también es un tema muy apasionante, porque aparte de conseguir el financiamiento, que es uno de los beneficios para los emprendedores, los nuevos proyectos que quieran lanzar, es una manera de validar el negocio. Es decir, sacar un mínimo viable, probarlo, lanzarlo, a ver si la gente está interesada, y bueno, ahí sí te invertirás todo lo que necesites, y ahí consigues justamente el financiamiento. Y así como estos otros que tú has mencionado, podríamos considerar, y aquí una pregunta, mi querido Enrique, que las pasarelas de pago, las nuevas que se están lanzando, ¿serían una nueva forma de fintech? Sí, absolutamente. Todo lo que tenga que ver con el manejo, obviamente, de dineros, ya sea desde el punto de vista del financiamiento, para invertir, para pagar, y obviamente las pasarelas son parte del ámbito que podríamos considerar como parte de los emprendedores del ecosistema. Finalmente, es un gran conjunto de servicios, operadores, aceleradoras, inversionistas, que están en torno a este mundo, que maneja, que cuando ha logrado buenos resultados, realmente cambian mucho la vía de las personas. Nunca olvidemos que quienes estamos emprendiendo, y para todos los que están escuchando, aquí el propósito es uno solo, ayudar a mejorar la vía de las personas, hacerles la vía más simple en su que hacer diario. Aquí estamos hablando en el mundo financiero, ayudar a que las personas puedan acceder a crédito, poder invertir de una manera mucho más eficiente, poder pagar de una manera mucho más simple. Entonces, todo eso es parte de lo que los emprendedores tienen claro. O sea, independiente del sector en que entra, tú siempre tienes que tener el foco en el propósito de tu emprendimiento. Claro. Seguro que sí. Y justo te iba a preguntar, ¿qué ha pasado? Tú has mencionado que de por sí el ambiente fintech ha ido creciendo de manera paulatina, beneficiando a todo el ecosistema, como ya lo estás mencionando. Pero ¿qué ha pasado post-COVID? ¿Hay algún indicador donde me imagino que también se habrá disparado? Y darte un ejemplo, por ejemplo, acá, hace un par de años, crear que un emprendedor pueda montar una pasarela de pago incluso para validar, vender desde su propia página web. Las pasarelas tenían un problema aquí que primero te imponían un monto muy alto mensual. Y claro, si alguien estaba arrancando, era como difícil. Entonces, cuando te quedabas como una especie de informalidad. Pero ahora he visto post-COVID que hay muchas plataformas ya que se han ido desarrollando propios de los bancos mismo, donde te flexibilizan incluso el pago, te dan, por ejemplo, incluso hasta las instalaciones gratis que te dicen, bueno, es un mínimo. O también el tema de pago es si vendes, me pagas, si no, no. Entonces, es esa flexibilidad que justamente necesita el ambiente emprendedor para arrancar. ¿Cómo has visto tú en forma general este desarrollo post-COVID? Porque claro, el consumidor ha cambiado, todos hemos cambiado, estamos ya utilizando de forma más agresiva los medios digitales. Mira, yo, para resumirte, yo creo que en cinco meses, que es lo que nos ha tocado vivir en forma intensamente a Latinoamérica, el tema COVID, yo creo que cada mes ha sido un año de avance. O sea, hemos avanzado cinco años. Lo que podríamos ver es que la situación que estamos viviendo hoy día, desde el punto de vista digital, es una situación que probablemente se esperaba y se estimaba para el 2025, y la tenemos hoy, en el 2020. El crecimiento del comercio electrónico ha sido, pero, vertiginoso. La cantidad de personas que hoy día se han sumado a querer vender por internet, a tener, porque no ha habido otra forma. O sea, si tú quieres seguir manteniendo tu negocio, tienes que hoy día estar en internet ofreciendo tus productos, tus servicios, tienes que tener la capacidad de poder aceptar los pagos, o de poder recibir intercambios. Y eso ha sido tremendamente beneficioso. Entonces, de todas las cosas, tratando de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, de todo lo que ha sido esta situación que ha sido considerada. Creo yo que para los emprendedores, particularmente tecnológico, y sobre todo el mundo fintech, ha sido un impulso muy, muy grande en términos del salto, sobre todo de adopción. O sea, yo creo que la gente hoy día, la gente que no operaba por internet, ya lo hace. La gente que le gustaba usar el efectivo, usaba poco sus tarjiletas. Tenía como ese miedo tecnológico, ahora estuvo obligado a lanzarse, ¿no? No hay otra. Si tú querías comprar a través de un rap y que te llegase a la casa, estás obligado a tener que usar tu medio de pago. Entonces, y bueno, verás por internet. Así que eso ha sido un beneficio, por un lado, y como te digo, leía el otro día que prácticamente casi, casi todo el escenario que estamos viviendo hoy día, por estadística de alguna consultora, es el escenario que vimos hoy día en términos de transacciones, de uso de medios de pago y del comercio electrónico, eran cifras que se estaban manejando para el 2025. ¿Qué es el salto que hemos dado? Imagínate eso. Pero también todo tiene, la moneda tiene dos caras. También hay algunas cosas, para Latinoamérica va a significar retroceder, no sé si 5 hasta 10 años, en algunas cosas. Y eso es para otra charla. Seguro que sí. Todo tiene, la moneda tiene dos caras. Pero en ese sentido, en lo tecnológico, el salto ha sido para bien. Y yo creo que el desafío, hoy por hoy, para quien está comprendiendo en el mundo financiero y digital, es hacer una nueva apuesta, hacer un análisis distinto del escenario del mercado. Yo creo que tenemos que mirar al consumidor de otra manera, porque ya el consumidor, ante la situación, ha cambiado muchísimo la forma en cómo interactúa con lo tecnológico. Entonces, uno de mis consejos que puedo dar es que hay muchos supuestos en términos del consumidor. Tenemos que repasar, revisar, volver a plantear, porque el mundo cambió. El mundo cambió, las personas cambiamos, vemos las cosas de otra manera. Y yo creo que hoy el consumidor, mayoritariamente, ya no, lo que está viviendo hoy día, de estar en su casa y poder hacer todo digital, no va a haber otra forma en que te la pueda aceptar. O sea, olvídate de, déjame hablar de la banca, de pensar en un servicio donde yo te haga ir a una sucursal bancaria. Claro. Y eso exige mucho, ¿no? Y aquí, claro, por eso es interesante cómo ha ido desarrollando todo el tema tecnológico, el tema de seguridad, incluso transaccional para evitar fraudes y todo lo demás, justamente alineándose a este nuevo estilo de vida que el tema respectivo de movilidad, de aglomeraciones, ha hecho que la gente opte por estos temas digitales. Qué interesante, mi querido Enrique, todo lo que nos comentas nuevamente. Mil gracias por tu valioso tiempo. Ahora, en base a esto que tú has sido muy claro que hemos por mes aproximadamente como un año de crecimiento, ha sido muy, muy largo, ¿no? ¿Qué podríamos esperar ahora, en base a tu experiencia de tantos años en esta evolución tan rápida, vertiginosa? ¿Cuál sería, según tu criterio, el futuro de las fintech? ¿Qué es lo que se avizora acá, de pronto en América Latina, que es donde estamos viviendo? ¿Qué es lo que se avizora o cuáles son los nuevos retos que deberían ahora las fintech tomar en cuenta? Mira, el reto, uno de los retos más importantes, y lo mencionaste, es un, ahora que hiciste el comentario, está el tema primero de la seguridad, ¿ya? Porque si bien las personas, casi por obligación, que adoptar la tecnología y tener que interactuar mucho en otras cosas financieras, hacer la idea por internet, es muy importante cuidar el tema de la seguridad, porque basta un episodio para que la gente pierda la confianza. Y, obviamente, comience nuevamente a dar un paso atrás hacia lo que hoy día hemos logrado, de que la gente use la tecnología. Por lo tanto, el tema de la seguridad, la prevención del fraude, es muy importante cautelarla, porque cuando tú estás operando digitalmente, cualquier empresa que te está atendiendo no te está viendo a la cara, te está atendiendo por una línea digital, y hay que cuidar mucho el hecho de que no vayan a suplantarte, no vayan a provocarte un fraude, porque te va a perjudicar, y eso va a generar mala reputación y va a afectar. Lo otro es muy importante en materia digital, cuidar mucho el tema de la regulación que va a venir. De eso hablamos en la ponencia que hice hace una semana atrás. En algunos países como México, Colombia, Brasil, Uruguay incluso, hay regulaciones que hoy día las fintech como tal ya tienen que cumplir. En Chile hay una ley que está en trámite, yo me imagino que en otros países va a pasar lo mismo. También hay un desafío porque esas regulaciones en todos los países donde han habido, le han puesto alguna condición importante a los emprendedores. Entonces, ¿por qué? Porque también se trata, voy a decir el principio, una cosa es decirle en qué se inspira la ley y otra cosa es ver cómo se termina materializando en cada país, pero el principio busca de que haya igualdad de competencia. Es decir, que ningún actor que entre a un mercado entre en condiciones que puedan ser distintas, para bien o para mal, respecto al mercado que ya, a la competencia que ya está operando. Y en ese sentido, claro, ¿qué ha pasado? Si bien con las fintech en general hoy día se trabaja muy en conjunto, pero dado que no están reguladas y los bancos sí, por ejemplo, o una compañía de seguro o cualquier institución formal, hoy día se genera un poco de asimetría en ese sentido. Y la ley lo que va a venir a hacer es a imponerle a las fintech ciertas regulaciones, ciertos comportamientos, ciertas normas que va a tener que cumplir, porque la idea es que si una empresa está sometida a estas normas, también la idea es que las fintech lo tengan. Y eso no es fácil para todos los emprendedores, porque los emprendedores en el ánimo de no tener barrera, de no tener a veces mucha formalidad en algunas cosas, cometen algunos errores o no toman todas las medidas preventivas para operar. Déjame un ejemplo para ser bien concreto. Sí, claro que sí. Uno de los temas importantes que es la ley, que ha impactado mucho la ley en todos los países donde se ha regulado el mundo fintech, y cualquier emprendimiento está el tema del compliance. El compliance en el mundo financiero es fundamental, porque se cuida mucho en Latinoamérica y en todo el mundo el que tú tengas que avaliar a cualquier cliente para que no esté lavando dinero, no esté siendo lavado. Origen del... Origen de los fondos. Porque cuando tú operas con dinero, va a estar en el mundo financiero, el dinero por alguna parte va a fluir, va a ir de un lado a otro. Y el tema del compliance es algo que, por ejemplo, cuando estamos en una industria como la banca, es fundamental. Cada vez que alguien llega con dinero a hacer una inversión, a alguien que hace una transferencia de ese fondo, hoy día hay regulaciones y normas que tú tienes que cumplir para validar que los fondos... Sean lícitos. Sean lícitos, ¿ya? Ok. En una fintech, en una fintech no existe eso, ¿ya? En general, digo por lo general porque pueden haber algunas excepciones, una ley, una ley fintech te va a pedir que el emprendedor fintech tenga que cumplir con ciertas normas de compliance, y eso le va a poner ciertas barreras, a la finte de... porque no va a tener que conectarse, va a tener que implementar algunos servicios para poder cumplir con eso. Ese ejemplo, te digo, es uno de los más duros, hay otros, ¿ya? Obviamente con el tratamiento de la información, la privacidad de los datos, hay un tema que independiente de hecho financiero, pero que le va a pegar a todas las empresas, es que en general, en el mundo, cada vez más se hace más importante el cuidar la privacidad de los datos que estáis manejando. Cuando tú te haces cliente de cualquier empresa en el mundo digital, tú entregas tus datos, tú estás entregando tu información, y la empresa tiene que cuidar la privacidad y protección de esos datos que aporta. Y ahí volvemos nuevamente al tema de la seguridad, ¿no? O sea, que no sea violente justamente los datos, información sensible de cada cliente, justamente porque todo es digital. Y ese es uno de los... para generar la confianza que habíamos mencionado, ¿no es cierto? También producto de manejar unas buenas políticas y estas regulaciones que tú bien mencionas. Entonces, ahí están los retos, ahí están los grandes retos, como te digo, que enfrentan los premios, particularmente el mundo financiero, porque cuando tú te metes en una industria donde se maneja el dinero, es más sensible, hay que cuidar más la reputación, y hay que cumplir con ciertas normas que es así, lamentablemente es así, porque el mundo ha ido hacia una regulación y cuidado para que la gente realmente confíe en entregarle su dinero, operar, pagar, ocupar plataformas pasarelas de pago, que le den confianza. Que le den confianza, así es, efectivamente. Mi querido Enrique, ahora, para todas aquellas personas que quieran profundizar más sobre estos temas, de que conozcan de pronto, incluso en este mundo FITEC, empresas exitosas que realmente validen sus servicios, ¿hay algún tipo de asociación donde la gente puede conocer más, entender más, conocer cuáles son estos ejemplos de éxito sobre las FITEC? Mira, voy a partir haciendo una promoción primero al... Claro que sí. Digital Bank hoy día organiza concursos, eventos, charlas en toda Latinoamérica, y le permite a todas las FITEC de cada país, en Ecuador lo ha hecho muchos países, poder dar a conocer sus proyectos. Crea, de alguna manera, un espacio para que la banca, las empresas grandes, conozcan las soluciones de cada país, los banqueros, los empresarios de cada país, puedan conocer estos emprendimientos, y obviamente darle la oportunidad a estos emprendimientos para que puedan comenzar sus primeros contactos, comenzar a hacer sus primeros negocios. Genial. Yo recomiendo conocer eso, todos los Digital Bank que son demos que hacen las FITEC y que se hacen en cada país, están hoy día en YouTube, por ejemplo. Genial. Para poder verlo. Y tú puedes ver las presentaciones de todos los emprendedores de cada país. Cada Digital Bank, Digital Bank de Ecuador, Digital Bank de Perú, Digital Bank de Chile, de Argentina, Uruguay, México. Excelente. Puedes revisar y conocer cada uno de los emprendedores, que, de hecho, los mismos asistentes votan, eligen un ganador. Puedes ver quién fue la mejor solución, qué mejor, qué más impacto les causó. Genial. Es una fuente de información para conocer qué está pasando en el mundo FITEC en Latinoamérica. Qué maravilla. Claro que sí. El otro punto de referencia es Finovista, que es una entidad que hace mucho estudio en relación al mundo FITEC. De hecho, casi cualquier gráfico que tú puedas encontrar del mundo FITEC en Latinoamérica, en el mundo, está hecho por Finovista. Y también un punto de referencia, porque es como un observatorio que está mirando lo que está pasando en la industria, en todo el mundo, y particularmente con donde cliquen en la tabla. Excelente. ¿Tienes las páginas web para irlas adjuntando? ¿Las puedes decir también? Y las juntamos en las notas del programa. Mira, bueno, digitalbankla.com y la de finalista creo que es entrevista.com, creo. Ah, perfecto. Si tú la googleas ahí. La reviso y la ponemos ahí. Claro que sí, porque habrá mucha gente que efectivamente quiera entender, conocer más, e incluso, como tú bien decías, o sea, esta información que está, que se bote incluso, nos da la medida de, incluso como consumidores, o como, claro, clientes de estas futuras fintech que ya están creadas, habilitaria, sea para financiamiento, para manejo de ahorros, que también te decía, el tema de las pasarelas de pago. O sea, hay tantas cosas en el tema tecnológico y transaccional que me parece genial realmente. Mi querido Enrique, por temas de tiempo, estamos casi que terminando. Nuevamente agradecerte por estos valiosos temas, comentarios que nos has planteado. Y muy seguramente habrá gente que quiera contactar contigo. ¿Dónde te podemos ubicar? Bueno, yo tengo un, por mail, tengo un mail, tengo un sitio, un pequeño blog, que se llama epi-centro.com epi-centro.com Ok. Mi correo ahí es epi-centro.com Y bueno, me pueden encontrar ahí, estoy en mi perfil LinkedIn, slash Enrique Villarroel, estoy ahí, me pueden contactar y consultar. Seguro que sí, muchísimas gracias. Te voy a pedir, Enrique, que me mandes de esto, los enlaces por el mensaje, para poderlos, que no me equivoque, mandarlos ahí en las notas del programa. Y nuevamente agradecerte por todo tu conocimiento. Es un mundo apasionante, nuevamente te emplazamos para de pronto hablar de temas más puntuales dentro de las fintech, porque da para mucho. Hay muchísimas ramas, esto lo veo que es gigante y viene muy bien justamente en este proceso de digitalización que tanto como consumidores, como emprendedores podríamos aprovechar de estas bondades y esto es importante conocerlo. Así que pues nuevamente, mil gracias y mil gracias a ustedes por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Gracias por escucharnos, sobre todo en Estados Unidos, en España, nos escuchan muchísimo. Gracias por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. También gracias por suscribirse a los cursos, ya saben, y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio en el segmento de marketing. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Bye, bye. Mi querido Enrique, gracias aquí.